gracias por continuar con nosotros en iglesia y actualidad y a continuación vamos a conocer algunas de las noticias más importantes tanto a nivel nacional como internacional así que bueno vamos a empezar con la noticia pues más reciente que tiene que ver con toda la situación del toque de queda y del coronavirus que lamentablemente sigue afectando el mundo pues fue aprobado 45 días más el estado de emergencia que que mantiene república dominicana muy buena noticia bueno yo creo que tenemos los ciudadanos que también aprobar la medida porque el COVID no ha pasado y algunos a mí no me gusta ser alarmista pero algunos dicen que lo peor que está por llegar yo no me gusta ese tipo de cosas alarmar y meter miedo no tenemos que seguirnos cuidando y no podemos todavía abrir el país 100% porque nos podemos seguir enfrentando y ya en esta semana el gobierno hace una petición de 45 días que yo creo que debemos de respetar a mucha gente que ya que eso no está bien que tal cosa no yo creo que yo lo apoyo y incluyendo la navidad todas esas cosas tenemos que apoyar estas medidas porque hay un cierto control y no queremos también repetir algunas algunos países como que han habido un rebrote y han tenido entonces que volver a cerrar el país así es es mejor una navidad trancada que varias navidades trancadas es una navidad trancados en casita no pasa nada se comparten familias se baila se celebra pero trancados va a ser una una navidad definitivamente totalmente distinta a la que hemos vivido pero yo en lo particular entiendo que vamos a celebrar realmente el significado de la navidad que es estar en familia en el hogar entendiendo el nacimiento del niño jesús yo entiendo que todo tiene algo positivo y vamos a estar con quienes debemos de estar y al otro día vamos a la casa del tío a la casa de la abuela a llevarle pues la tradicional noche buena y normal o sea que que yo entiendo que no hay que alarmarse evidentemente hay gente pues que trabajaba más en navidad aumentaba sus ingresos en navidad ya sea con las fiestas trabajando en fiestas en las bodas pero es lo es lo que nos ha tocado vivir es lo que hemos tenido que aprender a asumir de que nos ha cambiado la vida y tenemos que ir pues adaptándonos a esta como idealidad aunque queramos o no es lo que nos ha tocado y por alguna razón estamos viviendo pues este desierto tan particular no porque ha sido una pandemia que nunca se había vivido porque está afectando pues todo el mundo y lo que nos ha tocado yo creo que no hay que alarmarse ni desesperarse como que si el mundo se fuera a acabar porque vamos a estar en en diciembre trancados bueno ya tenemos casi un año con la parte exacto y ya yo creo que en los últimos meses es que para lo mucho y para lo poco nos hemos ido adaptando nos hemos ido cuidando y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo por nosotros por las personas que están a nuestro lado pero sobre todo por los más vulnerables aquellas personas que tienen alguna patología o también tienen una edad muy avanzada y quizás sean más vulnerables que los pequeñitos que los niños pues tenemos que seguir asumiendo esta responsabilidad claro ha sido una muy buena medida sabemos que el gobierno dominicano ha recibido mucha presión ha recibido mucha presión para que se ha levantado el estado de emergencia para que se ha levantado el toque de queda pero se ha llevado pues de las estadísticas de los números de cómo está la situación a nivel mundial que que definitivamente es alarmante a mí me preocupa mucho sobre todo parece silio porque ya hay vuelos entonces si esos países como españa italia pues no toman esas medidas iba a ser ese rebrote no sólo se va a quedar allí iba 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 a llegar a nivel mundial de nuevo porque ya hay vuelos internacionales sí así es y también yo creo que hay buenas noticias también sí porque este dicen que ya vamos a tener una vacuna pronto y supuestamente ya en eeuu se pasa la última fase la cómo se llama la la empresa pfizer exactamente dicen que posiblemente ya en diciembre estuvieran vacunándose ya ojalá que eso sea así es una buena una buena noticia aunque hay muchas muchas conjeturas que me vacuno que no me vacuno que tal cosa yo creo que eso es una buena noticia y tenemos que confiar tenemos que esperar esperamos lo mejor no queremos catástrofe y queremos tampoco manipulación queremos que nuestro pueblo el mundo esté saludable claro porque necesitamos seguir produciendo necesitamos seguir viviendo nuestra vida este con normalidad que es lo que añoramos queremos quitarnos la macarilla queremos abrazar a nuestros abuelos con libertad con libertad una gente se enferma ya no podemos irlo a ver porque cuidado si me trae el kobe y así sucesivamente yo creo que esas son buenas noticias tenemos que como apostar a lo mejor de que esto va a pasar en la vida todo tiene solución y yo entiendo que ya la muestra de que se está hablando de que posiblemente en el mes de diciembre ya inicie la vacunación en eeuu es una luz al final del túnel es una luz al final del camino es normal que muchos digan no no me voy a vacunar no hay que hay que ver hay que dejar pasar el tiempo es normal que que nazca esta duda este miedo este temor hacia la vacuna porque nos estamos enfrentando a un virus que todavía está en proceso de de descubrimiento de saber cómo fue que surgió todo todo es muy inconcluso todavía entonces normal el temor de pues de toda raza no de cómo va a ser este tema de la vacuna pero tenemos que confiar en algo y tenemos que confiar en que en que en que puede existir esa solución pues para poder con contrarrestar todo este mal que así es así que soltamos nuestra población para que se siga cuidando y también que acoja la medida también de del presidente el presidente de todos los dominicanos también hay otro tema yo creo que el el presidente hace como rendición exactamente sus 100 primeros días 100 días en el palacio nacional el palacio nacional dirigiendo a todos los dominicanos como sabemos un pueblo tan diferente diferente forma de pensar hay muchas personas que han aprobado sus primeros 100 días otras personas dicen que no pero yo creo que a nivel general ha habido una aceptación del programa de gobierno que va llevando de los signos que va dando con la justicia verdad y también con la transparencia del gobierno y atacar también la corrupción de que su gobierno no surjan de la corrupción yo creo que eso es un tema que también tenemos esperanza de verlo algún día de que nuestro pueblo de que podamos confiar plenamente en nuestros políticos sabemos que el ser humano siempre es limitado pero tenemos que apostar a creer y a esperar lo mejor para que nuestro pueblo siga creciendo y siga avanzando como ha de esperarse así es ha sido un inicio pues muy complejo porque entró con esta pandemia y todo ha cambiado definitivamente comenzó con muchas limitaciones con muchas limitaciones por supuesto el anterior también terminó con limitaciones porque también entrega en medio de la pandemia ya había una crisis económica y ahora con esta crisis sanitaria que al final es doble porque también al haber una crisis sanitaria inmediatamente hay una crisis económica económica sí porque nosotros dependemos mucho del turismo y nuestros hoteles aunque ha habido también una motivación para que hagamos turismo interno y también se ha ido dinamizando también la parte internacional o sea los extranjeros pero todavía estamos lejos no es lo mismo estamos lejos de la realidad de lo que ya estábamos acostumbrados a vivir y bueno yo creo que es seguir esperanzados no podemos perder la esperanza de que vamos a volver a nuestra vida de diez meses atrás entiendo que si nos cuidamos y mantenemos esa actitud positiva es la única manera pues de poder seguir luchando y poder recibir mejor el 2021 porque nunca pensamos que el 2020 sería de esta manera y manteniendo la actitud positiva padre podemos ayudar al que está al lado nuestro porque hay mucha gente que lamentablemente está sufriendo de depresión de ansiedad simplemente por estar mucho tiempo trancado en casa por no llevar la vida que llevaba antes crea toda esa ansiedad y mucha gente también con trastorno psicológico verdad fruto de la del pánico de miedo y muchas personas que han perdido su trabajo muchas empresas cerradas yo creo que tenemos que darnos nuestra mano amiga como ya tú decía dándole también esperanza pero no solamente la esperanza sino también a nivel material en que puedo ayudar quizá no tenga los medios necesarios para ayudar a 100 o 500 personas puedo dar la mano para ayudar a uno y es uno menos que tiene necesidad si yo puedo colaborar así que abramos los brazos y tendámosla a todas las personas que están a nuestro lado y vivamos este tiempo con esperanza así es así hacemos así hacemos una mejor navidad así es hacemos una muy breve pausa y cuando retornemos más aquí en iglesia de actualidad no se muevan